Muchachos, hay acción, hay pistos, no se olviden del sorteo, es 10.500 seguidores, poné para vos quién va a ser el candidato a salir campeón, lo que sí te digo, vamos para allá, vamos para el inferno, a ponerse cómodo, calorcito a lo fresquito, pistole el juego. Así es, Izurus comienza de lado CT, Santos lado terror, obviamente pick de Santos, veremos cómo plantean el lado terror, por ahora marcando, no va a pasar mucha sorpresa, no van a ser demasiadas locuras, la gente de Izurus volgando 4 jugadores para A. Me gusta lo aresivo, directamente a jugar la parte A, me quedé con la pregunta si es que le dejaron latas a Nox, pero es solamente el humo de parte de él, para trabarle seguramente con la información. De Borning, el único con latas, un defuso y no flash, bueno, poner la cabecita de Wooden, ojito con la segunda, Wooden segunda, Deco ayuda para atrás, ya hay ventaja numérica, 5 para 3, buen comienzo, Izurus. Sí, buen comienzo y además porque creen que le pusieron head al DB, y la verdad que Nox está en 90 de vida, fue como un head mentiroso, viste, cuando ves que sale la sangre y todo, y no pasa nada. Lo cierto es que, bueno, dos bajas de Wooden que ya dejan calmada la ronda, jugando al retake directamente en B, los chicos de Izurus, Faxual que se suma, Nox haciendo el cruzado y no mucho más. Entró en prendido Wooden, me gustó mucho esa propuesta que hicieron tapetes, como hasta tío licheando, y lo que marcabas de esa bala, pasa que vos querés a tu compañero, está rico, no has tocado, cuando tu compañero va al choque y no puede matarlo, no era que estaba tocado, y bueno, en un lobby te desentendés, no te peleás, pero acá imagino la calma, no, de los jugadores para no perder la calma, Faxual, obligado, no, intentaba buscar un buen pixel, intentaba con la primera bala, no conecta, canta a un jugador, va a salir, buena habitación de Nox, doble de Faduco, excelente, lo de Facu, le pega de Borny, que bien la flash de Nox, de Nox, ojo de Borny que complicaba, ahora le toca a BK1, ayudar, rota a todo Izurus, a la espalda de Iko, complicadísimo de Borny, uf, bueno. Bien, qué decirte, no, buena ronda de Facu, al arranca on fire, son dos bajas las que mete, después, bueno, yo creo que pasó eso igual, Laisan, que como le pusieron head a Nox en B, y pensaron que estaba a lo mejor más tocado, terminaron yendo los 3 para B, cambiando un poco el plan, igualmente era un 3 vs 5, complicado, Facu, al que se había sumado, pasó la parte de Atagut, metió dos buenos heads, calmó la ronda, y una ronda muy clean para Izurus, ¿no? Vamos a ver qué pasa, qué amargo, quién era, que recién vi el comentario que tiraba el pecho frío ese, que me dijeron que la viene pechando los lobbies últimamente, ¿puede ser verdad ese data que me llegó? No sé, porque ya hace varios días que no me conecto a Mix 10, no voy a quemarlo, así que para hablar del otro hay que estar ahí también, ¿no? Es verdad, es verdad. Así que no quiero decir nada, porque no vengo jugando. Bueno, eco es eco, para Santos, ¿no? Ronda de Descartes defaulteado, intentando el de gasto económico de Izurus, ¿no? En latas, ojo, esto es banana y muy buen contacto, bien parado de Cuygú, entraba en medio, me gusta el agresivo de Izurus porque se queda con banana y se queda con medio, y ahora Nox es feikeando, ¿no? Como diciendo, bueno, no hay nadie, BK1 bien parado, el tema es que esa posición se acostumbra a limpiar cuando entran. Sí, bueno, una situación ahora bastante tranquila, marcando la gente de Santos, obviamente un eco total, lo que van a buscar es hacer un poquito de tiempo, que la gente de Izurus gaste su utilidad y después atacar, ya explotan ruta, ¿no? A ver, ruta o mara, mara. Es que comienza más ruta, ¿no? Pues el sector de Maris es un lugar de espacios largos y tiene mucha ventaja, está muy bien parado el fútbol. Ojo a la espalda, ¿eh? Están recuperando BK1 con la primera, está baiteo Nox, se puede frenar a uno, puede frenar a dos, no hay tercera, viene Stacker y de Borny que la estiman. A ver, ya limpiaron dos buis con pistol, con nada, levantaron dos MP9, ojito bien parado ya, ¿para qué complica? Cuden queda que hablar, pero Stryker, deja el uno para dos, van para el lugar donde estaba justamente así, Deko, que asoma, Stryker quedando muy tocado, no hay chaleco, pero hay AOEG y hay tiempo para jugar, tiene que ser de una para B, no le queda otra. Y te digo, es más, si sale corriendo ahora llega, y no solamente eso, rompieron cuatro buis y encima van a plantar la C4, totalmente worth esto para Santos. Sí, y Deko acaba de pasar por el lado del defuse, no lo levantó, de igual manera no creo que le haga falta porque está muy cerca de Stryker, mano a mano, y no puedo creer que terminó en 1-B-1, Lyson, o sea, fue todo gambleo, fue todo ida y vuelta a la ronda con pistolas, y bueno, 1-B-1, ¿quién lo diría? Sí, sí, tal cual, tal cual lo mencionaste vos en cuestiones de economía. en cuestiones de armamento y demás, lo cierto es que ahora Isurus va a salir con lo que puede, obviamente Deko acaba de tirar un AUG, no va a tener full utilidad, entiendo la gente de Isurus, de igual manera va a tener bui, va a tener M4, una sola arma, así por decirte, con menos firepower que la de Buden, que es una FAMAS, pero la gente de Santos sale con todo, importante esto de que BSD ya directamente en el primer bui, pueda sacar a WP. A ver, no, si esto lo interpreta a tiempo Isurus, un buen adeto para lastimar, y me encanta cómo Santos en dos rondas, bueno, tres con esta, defaultea bien atrás esperando el desgaste de economía, ¿no? De latas, de molotov, y ahora le toca responder a ellos, y mirá, tiene mucha utilidad para negociar, y a la vez que defaulteaban rampa, le ganaron todo falso, algo que Isurus no está ni peleando ganana, ni peleando medio, Santos tiene mucho terreno para provocar. Sí, la verdad que es un setup donde dejan directamente libre Mara, ponen dos jugadores en arena, tres adentro de B, una apuesta, digamos, ¿no? Están intentando leer las intenciones de Santos, Santos a todo esto solamente está defaulteando, no está proponiendo nada en particular, Japa que está directamente clareando casa, tiene tres jugadores volcados para medio, ya se está sumando un cuarto, y está quedando Begot en la parte de B con toda la info de lo que sería Habana, ¿no? Es que si Santos con esto está generando un fake y lo llega a comprar a Isurus, se puede complicar, viene Stryker en compañía con DeBorni, Japa dominando medio, ojito, salidas de ECO, ¿no? En busca de información, se quedan con arena, es un lugar muy fuerte, si hablamos de la zona de alta, más que fue un fake para A, no compró Isurus, y ahora Fastwall intentando recuperar, no madera con una molotov sin sacar información, y poco a poco Santos por el tiempo tiene que jugársela en B, y rotó Fastwall, ¿eh? Ojo con esto. Sí, acaba de derrotar, y esto va a complicar un poco a Isurus y termina atacando Santos B, porque su apuesta inicial no va terminando de estar bien, ya llegó Fastwall igual. Uy, doble para Noxia, está complicado Noxia, pero no se termina cayendo, Bezunic aprovecha al pechito, 3 para 3, una ronda que Santos permite entrar y tiene ventaja para jugar al Rete, y no hay lata solamente, la única factura que tiene Isurus, se acaba de ir, y ahora complicando Japa, si Japa mata Betana, si termina esto, si Japa mata Lebrana, cae Uden, ventaja total para Santos, Intentará Deborny, Intentará BCD, Japa también, Fastwall y Deco que tienen que guardar, ¿eh? Cuando Japa mata Lebrana automáticamente la ronda del equipo brasileño, vamos a tener el 2 a 1, muy bien Santos, al otro la ronda, Intentará Deco, BCD que dice que no, solamente Facu, no tiene nada para irse sin que lo vean, es lo único que me llama la atención, a ver si Fastwall va a poder escaparse en un ángulo cerrado, o aguantar al límite de la explosión, hay que verse bien ahora, a ver Deborny, Uh, bueno, le encontró a BCD Tercera, mirá que veníamos hablando bien del muchacho, no lo abonfamos para nada, re buenísimo. Sí, bueno, fue una ronda que, como marcamos, hubo un gran, una gran parte de la ronda, donde Isurus apostó para 3 para B, y en el último momento, esto lo desarmó, Fastwall rotó para CT, volcándose un poco más para A, y ahí fue en el momento exacto que pasó eso, que Santos ejecuta B, hace el 2 por 2, se queda con el side, y bueno, después, Yapa con la baja de banana hacia Guden, tranquilizó todavía más la situación, y bueno, una buena ronda para Santos, haciendo lo básico, pero bien, ¿no? obligados a forzar ahora, Deco que sin querer se metió en el camino, Gambleo para totalmente, si Santos llega a leer esto a tiempo, tienen totalmente un side a su merced, regalado, igual Isurus ya empieza a rotar, preguntan por qué Isurus están jugando con Guden, con Pekkaun y Fastwall, están viajando los jugadores brasileros en el día de hoy, y van a llegar también al día de hoy, por eso no están jugando Ale, Aiton y Destiny, por ahora lo voy a decir, creo que tres veces más que preguntan, y tres veces que no la voy a decir después, así que vamos a ver qué pasa en la ronda número cuatro, un Isurus que no tiene formación de medio, pero molesta con las utilidades de Nox, y toda la responsabilidad en Fastwall, ¿no? Se encuentra en este side B, donde Santos claramente va a volver a repetir su papel. Sí, bueno, el agente de Isurus volcado directamente con 4 por A, veremos lo que puede hacer Fastwall con esa scout, no tiene chaleco, tengamos en cuenta este detalle, tiene un H, va a estar de mira, yo creo que va a conectar un disparo, y ya se va a tirar atrás, ¿no? A ver, a ver, uy, de memoria Bigot, lo atienda Fastwall, piedra libre, piedra libre, dice Grita justamente, el que se partió el entry, y el Prefire, pero lindo, ¿no? Hasta te digo, estudiado, te puedo ya decir movimiento de Fastwall. Sí, bueno, te digo buen Prefire, porque abre el site rápidamente, y ahora la gente de Isurus va a tener que, supongo, guardar chalecos, guardar las Desert, e intentarlo la ronda siguiente, ¿no? Lo cierto es que el stack no le ha funcionado, Fastwall murió de un Prefire, y bueno, la gente de Santos ahora no tiene más que hacer un poco de tiempo, dejar que la bomba explote, y a pensar en la siguiente ronda. Todo por tapete, buscando, hecho de corta distancia, ¿no? A ver si se puede llegar a encontrar con unos chicos de Santos que se quedó cortando rotaciones. Muy bien Santos, con la prolijería y la tranquilidad que le está jugando Isurus, ¿no? Que es lo que tiene que hacer tal vez contra un equipo de Isurus, también tan estructurado, también tan bien organizado, trabajando bien del lado OTT, también recordemos que a pesar de estadísticas, datos, números, lo que sea, el lado OTT sigue siendo un lado un poquito más incómodo que el lado OTT, y lo está trabajando bastante lindo, se va a venir solamente un eco de parte de Isurus, nadie puede comprar porque no llegarían como en la que viene, vamos a ver Santos qué propone, recordemos, cuatro de K en pie todavía. Sí, bueno, las cuatro de Eser, básicamente ahora, entiendo que van a jugar la ronda distinto, no van a jugar a stackear, obviamente esto es como jugar otro forzado más, hacen economía de paso para la siguiente, que ya sí va a ser el 100% Bui, y la gente de Santos que básicamente está encontrando allá en el partido, atacando B, solo eso. hay que ver ese cambio de propuesta, no hay solo su ojito con esto, ve Faxual en el punto máximo buscando información, volviéndose rápido, viendo para falso, de Borny, sumando por puente, le pegó a Deco, le acaba de tener contacto a Deco, 85 de vida, caitea yapa el sonido, no sé si esto lo sabe, Guden, buena, me lo toca limpiar campanario, suelta en un espacio, presiona por camino, BK1 sufriendo, le están pegando, lo escuchó esto, yapa, que estaba en la parte del balcón, ojito de contacto, bigodo, buena reacción, acaba con Noxe, yo te digo, se apura y encuentra, Guden cabeza, caída yapa, que sufría la gallina, que se mete por medio, quiere levantar a Bui, se lo puede permitir, no podía matarlo, ojito que capitaliza, no hay ventaja en América, ha tocado BK1, pero esta cap se puede guardar para la que viene, rota y suros. Sí, está rotando increíblemente, Santos ahora tiene que debatirse si ataca a B, y a lo mejor se puede comer un stack, o directamente manda a su jugador de punta, que es striker, a causar un poco en A, y ver si se encuentra jugadores y llama a sus compañeros, o no, puede pasar lo contrario tranquilamente, Santos otra vez, termina atacando a B, y suros increíblemente otra vez, está cambiando para el side A. Es que es la gran, hasta que no salga mal, no vamos a cambiar, ¿por qué lo haríamos? A la vez también está haciendo un gran negocio en la parte de medio, porque está vendiendo un fake, y suros lo va a comprar, con todas las rifas que tiene, y Santos solamente tendrá que limpiar las posiciones habituales, triples, primeras y segundas, oscuro también, y ganar con costru, se va a quedar con un 7, se va a quedar con un plan, se va a quedar con una ronda, va a ser el 3 a 2, y suros que pierde, pero se queda con el 47, que le puede sacar mucha ventaja, y muy bien y suros, y a la vez tengo que decirte que tuvo una muy buena idea Santos, sabiendo que estaba la de acá en pie, fue con cuidado a tapete, sabiendo que tapete es un lugar de corta distancia, así que y suros tenía mucha ventaja. Sí, bueno, de igual manera, tres rondas van, que Santos ataca B, es como que es donde se siente más cómodo, es un poco también las ideas madres, la filosofía primaria de Astralis, de siempre atacar B, porque es el lugar, a lo mejor, que más facilidades tiene para acceder, buena baja de FAXO a la hora, y veremos si se pueden quedar con un AK-47 más. Una en cada pie, no tendrá que hacer FAXO, igual ahí se suma a Buden, ojito santo, sé que quiere pelear por la parte de medio, o BCD para rampa, no es que viene a sumarse el TING, es que ganar colchón económico, y sí, ya empieza a notarse también por la contundencia, que ganaba la ronda, tantas presencias, tantos UMP, ahora sí compran tanto Stringer como Yapa, y suros con economía, no hay para la P, creo que el más secretario estaba era justamente WNBK1, no va a haber a PC, no va a jugar al rifle, al ver la propuesta de Isurus Gaming, que de las rondas que tuvimos, Santos repitió todo el tiempo para B, y es más, en la ronda que se nos fue, casi Isurus le mete un gambleo en B, y te digo que tal vez estaríamos hablando de otra cosa en este momento. Sí, obviamente, ahora la gente de Santos está haciendo un buen colchón económico, y la gente de Isurus tiene que salir con unas famas en manos de Deco, de igual manera pudieron guardar dos sacas 47, eso también es una ronda que en cuanto a economía termina siendo negocio, la gente de Isurus ahora se queda directamente con Vanna, y la gente de Santos igual sigue esperando, sigue repleada, es como que repiten ese patrón de iniciar de atrás las rondas. Me gustó mucho el EBCD, fue a buscar el pica medio, casi un pica de residuo que pintaba para bien, rotó a tiempo el jugador Isurus que tiraba la lata sin arriesgarse de más y cerradito, casi blanco te digo, y ahora Isurus que ya gastó las latas base, se quedan con estos recursos, no solamente un humo, dos detos y una flash para defender, no tenés información, no hay ventaja numérica, solamente contacto, y se va una de las detos para medio, aguantando bien Santos, mucho de foul de parte de Santos, un inferno que va a doblar bastante, Faxual, intentaba con uno, tiene el segundo, la doble apariencia, Deko tradea, Yapa, metía el 3 por 1, bien Deko, que rompe el humo, se anima, aguantando la C4 en medio, mejora su fama por una K, y automáticamente Isurus con ventaja, si hablamos de mira, el tiburón está mejor, eh. Sí, la verdad que fue un buen cruzado de igual manera, y ahora Santos, yo creo que tiene que directamente, no sé si intentarlo B o guardar armas, lo cierto es que, a juzgar por lo que veo, parece que van a salir B, Laisan. El tema es que está muy atrás BK1, jugando de construcción, ya rotando en Oxe, tiene humo para tapar, a ver, tiene humo, tiene flash, hay monotop también, van a usarlo para triple, a ver, qué intentará Bigode y BCD, dos jugadores que dan calar constantemente, también BK1, que tiene un ángulo muy fuerte, donde Santos tendrá que pegar a toda costa, necesita una kill ya, dos, diez segundos, muy bien Gooden, Muy bien Gooden, la C4 que no, hace plantada, Gooden que dice que no, Bigode se canta, el trade aparece en manos de BK1, tablas en el marcador, y Zuros cuando tiene la oportunidad de empatar, lo logra y automáticamente, vuelvo a decirte, inferno peleado seguro, estamos viendo destellos de varias partes, y me quedo con lo de fastball, en una baldosa jugando, una D que no le rompe la mira, y un fastball que cuando tiene que orillar de miras, da que hablar, AP para Facu, mucho cuidado ahora, que se potencia. Sí, una ronda donde directamente, la gente de Santos buscó, pasar por la parte de A, le fue bastante mal, finalizó con los dos jugadores en B, creo que demoraron bastante, en pasar al site, esperaron hasta el último tiempo, y bueno, buenos timing de Zuros, también achicándolo, porque ya tenía un jugador en construcción, para jugar de manera agresiva, ya el free take estaba en CT, ya otro jugador, que fue Gooden, apareció espaldeando por la parte de Banana, de hecho, mató al plant, y bueno, ahora una situación de tres rondas para cada uno, los dos con Bui, y tendremos que ver el duelo de BCD versus Faxual. Me gusta porque está tranquilo y suro, el nuevo Santos repite, repite, y es más, con una de las de estos ya Strikers lo dejan totalmente condicionado, para mí BCD le tendrá que dar la P y jugar él con el rifle, BCD no queda por detrás cuando tiene acá en mano, quiero aprovechar un saludito para Katana, un grande ahí también en el chat, que día a día acompañando, comentando la información ahí con los equipos, pero coach, entonces al Totten que era bueno, salía BK1, digo que estoy para atrás, la disto, doble daño, tres jugadores complicados para entrar, ojo con esto, sí, complicado, yo también aprovecho para mandarle un saludo a Katana, porque la verdad que están todas, siempre clarificando un poco en todo, ¿no? Uh, perdóname, pero Fawall también están todas, Bigot cae, quieren romper, Nox se baiteado, no lo van a revisar, el Capic aparece, pone la balita, Strikers que no la cuenta, Numo para D, bien parado BK1, rotó la P, rotó la P para Tumba, y un cap enorme, mirá Nox, la triple, Nox que apareció, hizo la del pícaro, se metió en el gap, solamente BSD, ojito BSD igual, pone la primera, tira el segundo, Flick aparece, pero ahí no hay impacto letal, BK1, cierra la ronda, Isurus que pone 4-3, un Santos que se está quedando sin un plan B, ¿no? Como que está repitiendo ya demasiado. Es que, bueno, como la anterior ronda habían querido ir a, no pudieron, a lo mejor dijeron, repitamos lo que nos viene saliendo, que es atacar B, fue lo que hicieron en la mayoría de las rondas, y esta vez la verdad que fue desactivado completamente por Isurus, ¿no? Quisieron atacar B, se fueron descontados, y ahora ya se da un poco la rotura de patrón, ¿no? Porque hay que ver si Santos va a seguir insistiendo por B, que no creo, y no le va a quedar otra que probará, y esto la gente de Isurus lo sabe, lo cierto es que ahora es una ronda de deco pistolas. Pega la primera, BSD del suelo, deco, presiona tapete, ojito con esto, la de esto puede ser buena, lo pueden agarrar de palas, no, se queda aguantando, ¿no? Para no sufrir tanto bigodo, marcabas lo de la media compra, ¿no? Pistol para intentar, ojito la de acá, ¿no? También la Tignite, hay dos armas que en buenas manos, sabés que te pueden hacer temblar, tipo una pepida de potencial, fue Colate, le pegó por dos, un en el remate, Faxual, le pega a Angel, pero él pegaba más allá para el suelo, Isurus buscando los choques, intentando terminar lo más rápido posible, dejo cantar último, acabó con De Borny en la anterior, iba la de Coby, pero Bigot ya estaba en la otra punta de tapete, Isurus muy tranquilo, saca una ronda muy clean, lo cual esto es bueno para la economía futuro, Santos jugó al descarte, y Santos cuando hablamos de momentos de pegue, uno contra uno, cruzados, intentar romper un sector, se complica demasiado, ojo, Bigot infiltrado, que otro para Deco, no sé, que hasta ahí llegaba, le decía Bigot, 5 a 3, Isurus recupera, y crea una brecha contra el equipo brasileño. Sí, esta vez no tuvieron complicaciones, como si lo fue la segunda ronda, donde Santos apenas con Glocks, destruyó la economía de Isurus, esta vez directamente apenas sufrió una baja, la gente del Tiburón, y bueno, ahora ya empieza a darse una situación, donde Isurus es un poco más dominante, empieza a tener economía, tiene el AUB en manos de Faxwell, tienen 3 AK-47, y bueno, la gente de Santos tiene que fijarse, cómo encontrarle la vuelta al mapa, porque ya creo que probaron la mayoría de cosas, y no le ha salido, han probado B, no le salió, han probado A tampoco, así que bueno, veremos con qué nos sorprenden ahora. Isurus repartió en el mapa, se queda con banana, pero sin información en profundidad, y a la vez suelta medio, y ahora sí, a pedominio de memoria, Nox y BK1 probando, no se canta Santos jugando falso medio, y ya se quedan muy pegaditos con ganas de intentar, se renueva el humo, y ya Isurus se fue por el último de rotación, me extrañaba que no rente todavía a Nox, ahora sí lo va a hacer, puede defender con 3, el tema es que si se apura Santos, puede encontrar un Zed con ventaja. Sí, porque apenas hay dos jugadores de Isurus, y creo que te escucharon un poco, porque ya están en la boca de A. A ver ahora, ojito BK1, Ofangel, Fax Wall, muy bien parado de desmadera, muy bien parado, el humo para dividir, ojo Fax, lo que puede estar complicado, es que BK va con uno, Guden con dos, se impone Guden, tiene el tarrocero, triple de Guden, BK1, suma el individual, y Guden que trae a bien Guden, por acá no pasa, acá manda Isurus, marcaba en Mara, le presiona a Deco, se queda con la info de medio, Vigón solo nuevamente, y Isurus rápido, respondiendo muy bien, la tiene muy complicada, Vigón, la tiene muy complicada. Sí, la verdad que complicado, pero además, conceptualmente Santos no está haciendo bien las cosas, no está haciendo un dominio clean de A, tampoco un redominio de Banana demasiado claro, de hecho, salió BSD con la mira puesta, mirando Banana, sin limpiar, se encontró a BK1, a uno de los costados, y bueno, hasta ahora Santos solo ha ganado un solo WU, y no mucho más. Todo lo demás, robemos la media compra, bueno, tranquilo, lo de Buden, 4K para Buden, lo importante, bueno, Buden, 5 rondas consecutivas sin morir, si hablamos de su billetera, está bastante bien, como acompaña Faxual, también BK1, pausita de por medio, creo yo que Santos necesita hablar un poquito ahí justamente con su coach, pero me quedo con lo que marcaba, si nos metemos en profundidad, Santos cuando hablamos de dominios de zonas en inferno, que se necesita demasiado al lado de T, es como que gana el espacio, pero el 50% del espacio, no la totalidad, no tiene información de lo que pasa, sino que solamente saca una mínima información, y nada más, intuyen qué está pasando. Sí, obviamente, ya en este tramo del partido, te das cuenta que Isurus se encontró mucho más rápido que Santos, con su mejor versión, con su juego, con el mapa, y demás, un Santos que apenas ha ganado la tercera ronda, que fue la del gambleo de Isurus, la que tenían 3 seteados para B, soltó un jugador a último momento, terminaron atacando B, fue un 2x2, después un postplan, a lo mejor un tanto bueno, por llamarlo así, de Yapa que descontó a Buden rápidamente, Buden que venía por la parte de Bananas, y después no hubo mucho más Laysan, en cuestiones de Bui para Santos, realmente cuando probaba, no le fue bien, cuando probaba B, lo mismo, entonces, yo creo que también esta pausa ayuda a que se tranquilicen un poco, a que busquen clarificar la situación, a que mejoren un poco en cuanto a los dominios, la estrategia, lo cierto es que igual tampoco tienen demasiada economía, tienen que hacer una media compra, y recién ahí pensar en el siguiente paso, que sería un Bui, lo cierto es que Isurus ahora sí, realmente está dominando el partido, ya se lo ve mucho más aceitado en su juego, y también está haciendo bastante economía, a excepción de Noxe, que básicamente no tiene dinero, el resto está bastante bien, vamos a ver qué va a proponer Santos, creo que ya esto es una pausa técnica, ahí te preguntaba si la produjo, ok, ahí no, ya volvió, un pequeño problemita nada más, no se hagan problema, veo que están preguntando de vuelta, qué pasó, por qué, por qué están pasando un partido viejo, no estaríamos pasando un partido viejo, seamos coherentes, no pensemos un poquito las situaciones, Isurus, sabemos que está Naito, Destin y Ale, están de viaje, lo cual no van a jugar, porque teóricamente están de viaje, por eso están jugando tanto Uden, como BK1, y Fagsware, lo digo lento, para no repetirlo 800 veces, porque es un botrés, y si hago un tercer mapa, no quiero decir los tres mapas, qué está pasando, gracias. Bueno, el público se arremema, dicen, ¿no? Debe ser. Sí, no, pero siempre hay que contarles bien, pero hay un momento que es como, bueno, chicos, ya están, están jugando así, porque sí, ya fue, pero retomando, esperemos que Santos esta pausa le sirva, pero tiene que cambiar muchos aspectos, de modo el lado de Tete, porque no hay agresividad, que encima, no es que Isurus te complica, ¿no? No hay una flash de Mara para falso, para que los de Tapete se van a matar, no hay una agresividad en banana, que salen a buscarte un pique rápido, uno Isurus que te está dejando jugar, te da espacios para proponer, Santos debería tal vez aprovechar eso. Sí, sí, coincido con lo que estás diciendo, también lo que le está pasando a Santos es que es muy obvio para las cosas que hace, tanto para ir para medio, e intentando llegar a las bocas de A, ya sea Mara o Ruta, y no ha explotado hasta ahora nunca Pipes, es como que desde que quedó cancelado en el pistol, que Buden mató dos, no fueron nunca más por ese sector, si tuviéramos un mapa para definir los lugares más habitados, la temperatura, como quien diría, estaría a modo frío Pipes, porque no lo han explotado la gente de Santos, ni siquiera poner el jugador que va de Pol hasta la boca de Pipes, y la verdad que estás regalando el mapa. Uy, el Dani de utilidad es una locura, eh, fastball con la primera, Nox a través de un humo, no puede ni pasar tanto, Shopa con una cabeza de Borny con la otra, pero BK1, conseguí un mejor ángulo, 3 para 1, a ver el intento, bueno, terminó hasta ahí, ¿no? Porque BK1 mandaba de la suya, 7 a 3, muy, pero muy clean, y Zuros intentó el cambio de ritmo, pero te digo, y Zuros con latas, lo volvió loco, hay paciencia, no me enojé para nada, chivo, los quiero a todos, que está en la transmisión, y gracias por aguantar, solamente cada tanto les voy repitiendo, porque sé que recién está estando la transmisión, un santo que, al descarte, en otras palabras. Sí, además quédense tranquilos, que si alguien que nunca he visto enojado, es a Lyson, así que, por más que lo busquen, no lo van a encontrar. Es que no, no, no soy caer en esas, soy más tranquilo, me gusta hablar, prefiero hablar de una charla, ¿vos qué está con esto? ¿Eh, BCD que tenía ganas? ¿Le están tomando medio? ¿Le están tomando muy cerrado? Muy bien BCD, que el que busca, encuentra, decían por ahí, factual, el sombrero, ojo al movimiento de Nox, que lo va a ver, roba la bala, ay, casi oportunidad para BCD, pero no, ventaja numérica, a ver Santos, diferente a lo que venimos viendo, tiene la ventaja, y tiene la oportunidad de hacer algo diferente. Sí, bueno, ahora Nox está haciendo la rotación, levantó el AUB, trabó medio, bangueó al de Banana, que sería BK1, están dando clear, y yo entiendo que la idea a lo mejor es, o presionar Banana, o dejar a Nox con el AUB, y girar para A, lo cierto es que en este momento, solo está Dekona. Uf, se la están jugando, es totalmente una apuesta para B, igual está rotando rápidamente el K1, el tema es que la rotación ya, Santos se queda con ruta, y ojito Dekona, con una responsabilidad enorme, si vienen dos directamente para esa idea, ojo la C4, mirá el detalle del minimapa, la C4 está en Banana, y esto es un fe para A, un posible rodeo, un posible split para B, vamos a ver cómo responde Isuru, pero ya tiene tres jugadores, y Stiker está muy pegadito a Guden, hay Guden muestra el hombro, está ahí con ventaja, sale a buscar, Guden retrocediendo, Stiker atiende, siguen buscando, ojo a Nox, también BK1, se complica de más Santos, Isuru también da problemas, sale abierto a pesar de todo el fake, si cae este jugador Stiker, puede ser más complicado todavía, se movía con la caja, pero salía por otra, tenía que reaccionar, el flick era bueno, pero Dekona le jugaba justamente, con el borde de la caja, dos contra dos, esto lo escucha Nox, fue un fake, bien vendido, y ahora, el intento de retiro, rompió algo Nox, se acaba de mandar, no, erraba la bala, hay una segunda oportunidad para Santos, Nox, necesita de segundos, va a sumar, lo encuentra Nox, con qué, el shot en la cabeza, le rompió los dientes, Vigón por la espalda, lo acaba de contar Nox, lo escucha Deco, uno para uno, Deco que lo agarra, con lo justito y necesario, Nox, es que te erra una, pero te pega la más complicada, 8 a 3, y una ronda regua, que hay mucho para hablar, si, una ronda donde pasó de todo, creo que, el gran problema de Santos, es, que decide desde la base, lo que quiere hacer, y no se basa en información, básicamente, en algunos conceptos, a la hora de manejar el mid round, porque, fíjate que no, directamente, pese a que Stryker, consiguió bajas en A, y todo, ellos ya tenían en la cabeza, terminar B, pasaron, y encima, algunas desproligidades, como no dar cover, a la C4, y demás, igualmente, fue una ronda, que termina con 1-B1, donde Deco aparece, en buen timing, y lo cierra, y creo que fue una buena ronda, de acción, reacción de Isurus, constantemente, porque pese a tener, la baja temprana de Faxball, frente al mano a mano, con el out, frente a BSD, después se desplegó bastante bien, fue a presionar B, después retomó la parte de Mara, defensivamente, y pese a después, la siguiente baja de Buden, también hicieron las cosas bien, fueron a chocar después de eso, buscando emparejar, y un Santos, que en este tramo del partido, comienza a tener muchas dudas, ¿no? Lo de la Milkan, me quedé, ¿no? También, la situación de, ¿por qué ganar para, por qué ganar, para esa idea, cuando pudiste haber aguantado Mara, habiendo matado justamente, el de Arco, y permitido, achicar, ¿no? el split para B, por dos espacios, y complicar mucho, no sé, que estaba muy solo, varios detalles, que lo podés ver, con el diario de lunes. Es que es como te, te estaba diciendo, ¿no? Cuando vos ya salís con la estrategia, desde la base, bueno, te olvidás de todo, y cualquier ventaja que consigas, no importa, porque la información pasa a un lugar secundario, y en cuanto tendría que ser, 100% al revés, ¿no? Sabés que no pasa a los jugadores de santo, porque las AP, tanto en Mara, como, bueno, mejor dicho, en Ruta y Banana, aparecen, fastball con dos, cae el chapa, pixel europeo, a ver, Nox, ahora que le toca brillar un poquito, ¡no! ¡Puebas! ¡No! Se lo cantó para mí, se lo canta a BK1, en contrabaron, se BK1 atiende al último, y Zoro se está dando cátedra de jugar del lado CT, no pasa a Santos, las AP no se lo permiten tampoco, un Santos que, bueno, lo marcás ese detalle, sin problema también tenerlo en cuenta, para que aprendamos también desde el counter, y un Santos que está desmotivado, si tendría que decírtelo, o como lo noto yo, no hay un plan B, no hay una respuesta a lo que hace Zoruz. Sí, o sea, sumale que habíamos, dicho Laisan, que no exploró la parte de Pipes, no jugó demasiado, ni por Pipes, ni por Ruta, solo tiene dos planes que es ir B, o ir medio a pelear las bocas, y demás, y es uno que se hace cada vez más fuerte, y encima tiene la comodidad del doble AP, ¿no? Bueno, nada, tranquilo BK1, bueno, perdoname, 4K todo cabeza, hijo, ¿dónde puedo maquillar la confianza que te agarra en esta ronda? Nuevamente, AP para Santos, que cuando uno habla de AP, dice, bueno, cuidado, si viene algo diferente, si viene algo peligroso, BCD es bueno, pero no ha demostrado un picarecibo, no ha hecho de las rebeldías, como estamos acostumbrados con tantos auper nacionales, también internacionales, un BCD que tira AP y defaultea nada más, no como fue eso al Inox, sino que se ha ido a buscar constantemente y se permite la ventaja rápida. Es que Santos se ve que encuentra su mejor counter jugándolo de manera defensiva, y no está dándose cuenta que Isurus lo está buscando constantemente. Bueno, 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 el shock bonito, saludito para BCD, todo temía casa, caída al auper de Santos, no hay oportunidad, aparece la playbook de Isurus, la liberta presente, para que BCD no la pueda contar, te digo, BCD, pila el escritorio mínimo, 5 de pregunta también, 5 para 4, Isurus con mucha ventaja, y ventaja o no, siempre está cómodo Isurus. Sí, igualmente tiene mucha complicidad todo lo que hace Santos, ¿no? Porque es un equipo 100% pasivo, que no defaultea de alguna manera correcta, que no está prevenido nunca de estas situaciones, y que se ve presionado, ¿no? De repente lo ves, que está casi toda la ronda en caverna, y un poco el comienzo de banana, y no mucho más, recibiendo dan y proponiendo poco. Bueno, ¡guau! Con linda varita de Enox, y segundo para el cada striker de Borny, que no tradea. Ojito de cemento, volvía justamente BK1, porque quedaba muy solo, Nox con el segundo intento, va solo por tumba, no lo frenan, tercera para el Capi, va por la cuarta Nox, que aparece la experiencia en la mesa, en la tumba, solamente Yappa, el Aizen, no lo va a tener, porque BK1 lo va a atropellar en cuestión de segundos, está cantadísimo, se lo está escuchando, BK1 que lo atiende, 11 a 3, Isurus, no solamente ganando, sino que arrasando el pick del rival, última ronda, cambio de lado muy cerca, y si esta se le va a Santos, que no la puede pelear, porque va a estar incómodo en la economía, y encima la pistol pierde, estaríamos hablando de un Orpas, que va a ser algo difícil de remontar para Santos. Sí, la verdad que un Isurus muy sólido, donde Solus sufrió un tramo pequeño del partido, cuando estaban 2-0 arriba, y perdieron muchas armas frente a las Glocks de Santos, quedaron condicionados para esa tercera ronda, ese Bui, después en el Gambleo no habían hecho la mejor apuesta posible, digamos, por llamarlo así, obviamente siempre decimos con Dierre de Lunes, es más fácil leerlo desde este lado, pero bueno, no fue más que esa ronda, que después tuvo que traer a dos forzados de Isurus, y después en todo de Isurus todos los Buis. Cambió de Borny, sorprende en la parte de medio, ojito Deko llegando, el humo y la paciencia, 6 latas de Borny, Deko penaliza el error de Borny, quería infiltrarse, pero Deko no, molotó para medio, y el redominio no soltó para atrás, había rotado justamente BK1, se acomoda Isurus en la parte de A, buen Gambleo, porque lo va a dejar solamente a Wooden, y mucho cuidadito, que hay que pasar por 3 milas en total, ojito ahora que se está acomodando recién Isurus, Deko desde la posición de DeVice, buscando en ruta, fino fino, ojito BK1, con ganas de habilitar, Deko que sale, todos blancos, Tiene que aprovecharlo, Ofangle para él, retrocede a tiempo, ahora le toca la respuesta a Santos, Jappa habitando para arena, flash abierta, ojo Falswell, que te va a aprovechar, no hay humo, Deko con una, Falswell con la otra, creo que tradea, pero Falswell está rápido, el respick rápido, cabeza, Jappa que devuelve, uno para uno, todo en manos de Wooden. 1v1, y ya vemos que Wooden sabe que está en el site, no sé si le va a dar el tiempo, para que él piense que se puede escapar ese jugador del site. Está muy abierto, creo, no lo puedo creer, ¿dónde es Wooden? Jappa con más dudas que cosa, ¿no? Que no sé qué te puedo decir. Certezas, sí, tal cual, porque plantó, se subió a la caja, y directamente entendió que podía venirle por ruta, y bueno, Wooden demoró a lo mejor algunos segundos en pasar, y sin embargo lo tomó de espaldas, terminó haciendo 1v1, que se vio sencillo, ¿no? En los ojos de Wooden se vio como tranquilo, se mandó caminando, se lo encontró de espaldas, listo, y lo cierto es que, bueno, el resultado es consecuente, con el juego que ha hecho Isurus, muy inteligente, presionando tanto banana como medio, buscando siempre la primera baja, la segunda y demás, con un fact-soal con mucha confianza, Anoxe también, los dos con Aup, han hecho un trabajo excelente, un BK1 también bastante activo, apareciendo por vez a hacer la presión, o sumándose a llegar a los jugadores de A, lo cierto es que Isurus tiene un 12-13, bastante cómodo, ¿no? Para cerrarlo después con el pistol. Me gusta, me gusta lo que se está viendo, sinceramente un partido de un Isurus que quiere, ¿no? A ver, fue subcampeón dos veces, uno fue en la Copa de TJ, y otra, bueno, en la partida contra Braavos, una contra Braavos, otra contra Lidia Tan, la tercera es la vencida, será para ellos, vamos a ver, por momentos, haciendo un buen papel en estos cuartos de final, ahora fácil al completo de 50, no es la responsabilidad para él, le van a dejar un arma tal le tal, ojito de que wuden, que algo se está preparando, se están acomodando, sí, al punto máximo, qué bien dejo, qué bien dejo, se lleva la mira, media vuelta, me da vuelta, le rompieron la mira, esa entrada le rompió la mira, y de paso le rompieron la cabeza, qué bien dejo, Una entrada muy buena Sí, una entrada muy buena Y ahora es cuestión de asegurar el post-plan Y no mucho más Encima Nox se tiene una flashback para los de todos Ay, 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 se apuran Gooden que reparte, Shapa devuelve Gooden y Dico animados La última edita en entrar Muy bien Isurus Me emociono con lo de Dico Pero por lo estructurado, lo guionado Y bueno, una entrada que le rompe La cintura, la mira A todo, lo quebró directamente a BSD Que estaba muy abierto encima Cuando era la primera bala ya estaba entregado A las otras cuatro milas que venían por detrás Sí, y además, bueno, se repite un poco De esta fórmula De que sabés que atacás B Y por más que salga la cosa emparejada El post-plan siempre tiene un poco más de ventaja Para el terror Históricamente es así Y bueno, la gente de Isurus también lo sabe Como lo supo la gente de Santos En las primeras rondas Y directamente un ECO rush medio de Santos Bueno, muy bien parado Faswell Muy bien parado Faswell Y cortada colma Es el que puede estimar Gooden también Aguantando con Dico en parejas No para que estas pistas no compliquen de más Caía de Borny Solamente cantado el de Falso Lo tiene de K1 Que reacciona Había mucha ventaja Queda bastante complicado Se pierde un Bui Pero no es un problema para Isurus Sinceramente Santos ahora sí Su último boleto Porque en caso de perder este Bui La que viene no llegaría cómodo Y ya Isurus estaría cerrando el map point Sí, bueno Una situación inmejorable Para Isurus ahora Porque tiene mucha ventaja En cuanto a la cantidad de rondas Y bueno Un Santos que sale Los 5 con M4 No vamos a ver a BSD Piqueando por el mapa Te digo un BSD Que también está padeciendo el partido ¿No? Porque si bien conectó algunas bajas con Aup Lo sufrió bastante Y su rival lo planteó con doble AP Y él tampoco pudo ganar esos choques ¿No? Vamos a ver ahora Pocas latas que tiene Santos Hay que ver cómo le va a trabajar Deito para la ruta Ya le ganan medio Cerradito BSD De momento Deco también preparando su humo Para caer para Arena El otro para Mara Bien en la división del 7 El tema ahora es el momento del pegue Ojo Yapa que va a probar Yapa bastante daño También daba y recibía Deco muy tocado BK1 aguantando Jugando con el forzo Saliendo con delay El Arena está aguantando BK1 que lo mató Porque el Soto estaba de su lado BK1 que suma la doble Porque Uden se lo cantaba Las miras de Isurus Entraron excelente Santos no tuvo oportunidad Y es más Te sumo algo más a eso Santos no se paró bien Para defender la entrada Por Ruta y Tapete Sí No solo no se paró bien Sino que fue muy coordinada La entrada de Isurus Una rápida ejecución Para la parte de A Por jugadores por Ruta Por Pipes y demás Y bueno Una ronda muy clean Que lleva a que Santos Tenga que Con los dos jugadores de B Intentar guardar arma Lo cual lo veo Bastante complicado Toda la gente de Isurus Está yendo para el sector de B A matar estas dos armas Es que lo canta Deco Y ya está Si lo canta Deco Y no defiende bien La gente de Santos Se va a complicar Faiswall Tomándose el tiempo No la sutileza De limpiar poco a poco Bien parados Santos para defender El tema Son en total Cuatro jugadores Un quinto que se va acercando A ver Deco Que lo va a cantar Bien Bigot Bien Deborn Y Faiswall pudo con uno Por lo menos Cae un Bui Este Isurus Le recontra conviene Estamos hablando Del Map Point Pic de Santos 15 a 3 Pic de Santos Doloroso Son 12 Las oportunidades de Isurus Para cerrar el mapa La verdad que encima Tienen mucha economía Está tranquilo Están bien En la cuestión anímica Y demás Y bueno Vemos una pausa Me gustaría ver Quién la pidió A ver No sé si es técnica Para mí Porque cuando te avisas Cuando es técnica Cuando te aparece Táctica Te dice Claro Si te aparece Si es TTT Cuando es táctica Si Lo cierto es que Bueno La gente de Santos Sale con lo que puede ¿No? Laysan Fíjate Una Desert 12 en el P9 Una famos En mano de BSD Deborni Que había guardado SM4 Con lo justo En la parte de B Y un Santos Que yo creo que ya En este tramo del partido Está un poco en shock ¿No? Está sufriendo La embestida de Isurus Que está acertando en todo Que está mucho mejor de mira Que tiene economía Complicado para Santos El partido Uy El machito La reacción Bueno No Se hace lo que quiera No hay problema Chicos Me partí el entrevengan Site abierto Rotando justamente El número 7 Que es BSD Faswell Que mata Yapa Aprovecha Para adelante Faswell Y Gooden Lo tiene justamente Noxel No cierra el capi Tercera Gooden Que acompañó Mapazo Y Zurus Pick del rival Si lo ponemos a pensar Nos vamos para Overpass Y te pregunto Como coach ¿Cómo anímicamente Siendo Santos Te podés levantar de este golpe? Y es que esto No es un partido de liga Estamos en los cuatro